El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó la mañana de este lunes que el huracán Milton se está intensificando con rapidez, hasta alcanzar la categoría 4 en la escala de Zafir Simpson. Milton se encuentra a unos 240 kilómetros al oeste de Progreso, en Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, según dijo la agencia meteorológica con sede en Miami. La tormenta que amenaza las costas de México y Florida, Estados Unidos, se intensificó hasta tornarse en un huracán, extremadamente peligroso, afirmó el Centro Nacional de Huracanes. Antes de golpear el miércoles el oeste de Florida, Estados Unidos, las autoridades esperan que provoque fuertes vientos y un aumento del nivel de agua de hasta 1.5 metros en la península de Yucatán, con olas grandes y destructivas.